Hola a todos, hoy vamos a hablar de la novela española creada a partir de 1936 hasta 1975. Como conclusión indicaremos lo que ha ocurrido en el género desde ese momento hasta hoy, pasando por diferentes periodos cronológicos, narrativa de posguerra, años 50, años 60 y años 70. La guerra civil y la dictadura afectaron también al devenir de la narrativa española, como ocurrió con el resto de los géneros literarios, la poesía y el teatro. En cuanto a la narrativa de posguerra, distinguimos entre los novelistas que optaron por permanecer en España tras la contienda y aquellos que decidieron marchar al exilio. Entre los escritores que permanecieron encontramos dos posturas, idealismo de quienes fueron afines al régimen, con autores como Gonzalo Torrente Ballester y realismo existencial de quienes indagaron el sentido de la existencia humana dentro del ambiente opresivo del país. Las novelas existenciales reflejan la miseria moral y material junto a la frustración que produce la posguerra en unos personajes que se muestran desarraigados y desilusionados. Entre los autores que siguen esta corriente encontramos a Cela con la familia de Pascual Duarte, donde empleará la técnica del tremendismo y en la que apreciamos claras influencias de la picaresca y del naturalismo, a Carmen Laforet con Nada, premio Nadal en 1944, y a Miguel de Libes con La sombra del ciprés esa alargada. En cuanto a los novelistas que decidieron marchar al exilio, podemos citar a Ayala, Massaub, Rosa Chacel y Ramón J. Sender. Los dos primeros iniciaron su producción artística, vinculada a las vanguardias, evolucionando posteriormente hacia otras formas narrativas. Entre los títulos más destacados de Ayala tenemos Muertes de perro o El fondo del vaso. Las obras más renombradas de Au serán Campo cerrado o Juego de cartas. Rosa Chacel, por su parte, fue autora de narraciones de carácter intelectual, destacando su peculiar tratamiento del tiempo en obras como Teresa o La sin razón. Y por último, Ramón J. Sender escribe la mayoría de sus obras en el exilio, y se encuentran entre ellas Crónica del Alba, de carácter autobiográfico y requiem por un campesino español, donde reaparecerá el tema de España. La narrativa de los 50 está marcada por la publicación en 1951 de La colmena de Cela, que abrirá paso a un tipo de novela de contenido social y enfoque realista, siguiendo la evolución de la poesía o el teatro. Entre las características más relevantes de esta tendencia destacamos la denuncia a la injusticia y la explotación que sufren las clases trabajadoras, la influencia del realismo y el naturalismo del siglo XIX, el empleo de personajes tipo colectivos, la aparición de un narrador objetivo que emplea a la tercera persona para dar testimonio de lo que ocurre, aunque en ocasiones aparecen narradores más críticos, la presentación de una estructura lineal, aunque en ocasiones ofrecen simultaneidad de acciones y espacio rural u urbano. Los autores más representativos de dicha novela social serán Sánchez Ferlosio con el jarama, Ignacio Aldaicoa con el fulgor y la sangre donde pone de manifiesto su capacidad fabuladora y Carmen Martín Gaite que despuntará con obras como El cuento de nunca acabar y entre visillos, pero sin duda quienes destacarán por su producción y calidad literaria serán Camilo José Cela y Miguel de Libes que merecen mención aparte. Cela cultivó diferentes géneros literarios aunque destacó por su obra novelesca en la que empleará técnicas narrativas diferentes para cada una de sus narraciones, abriendo así nuevos caminos de expresión. La colmena se considera su obra más lograda, ahí relata la vida de varios personajes de diversa extracción social y distinta visión del mundo que viven en el Madrid de 1942 y que son el verdadero protagonista colectivo de la obra. Todos actúan por motivos primarios similares, la supervivencia material y el sexo. Miguel de Libes por su parte presenta un estilo caracterizado por la sobriedad, sencillez y riqueza del lenguaje. Dentro de su extensa y variada producción novelesca podemos destacar obras como La sombra del ciprés es alargada, pero en los 50 compone el camino y las ratas que se desarrollan en el ámbito rural y nos muestra la acción a través de la mirada infantil. Con cinco obras con Mario, cinco horas con Mario, ya plenamente en los 60, el escritor abre un paréntesis de relato experimental en su trayectoria. Es un extenso monólogo en el que la protagonista cuenta su vida conyugal. Gonzalo Torrente Ballester a finales de los 50 comenzó su trilogía de ambiente gallego Los gozos y las sombras, que relata la decadencia de un antiguo linaje del lugar en los tiempos que preceden a la guerra civil. Ya en los 40 había publicado Javier Mariño y después en los 70 pasará por una exitosa etapa experimental con la saga fuga de J.B. En la década de los 60 se vuelve a la necesidad de experimentación fomentada por la renovación de la literatura del mundo hispanamericano, así como por las obras de grandes escritores europeos como Kafka y Proust. Los escritores emplean técnicas narrativas nuevas que exigen en un esfuerzo interpretativo por parte del lector, cronología desordenada, fragmentación de la estructura narrativa, protagonista individual, con punto de vista múltiple por las aportaciones de personajes secundarios, estilo indirecto libre y monólogo interior. Los temas, el tiempo y la identidad. Si hay un claro representante de la novela experimental, este es Luis Martín Santos con su novela Tiempo de silencio. En ella se hace una dura crítica de la realidad española del momento y del ambiente de miseria moral en el que viven todas las clases sociales. Su continuación quedó inacabada por la muerte del autor en un accidente. Su estilo renovador destaca por la mezcla de discursos y registros lingüísticos. Sin embargo, también podemos destacar a Juan Benet con Volverás a región, Juan Marse con Últimas tardes con Teresa y Si te dicen que caí y los hermanos Gui Tisolo con señas de identidad y las mismas palabras. A partir de los 70, tras el experimentalismo narrativo de la década anterior, la novela tardó en encontrar una nueva orientación pese al ambiente de libertad expresiva que supuso la desaparición de la censura durante la transición. Será en 1975, con la publicación de La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza, cuando comienza a apreciarse una nueva forma de hacer novela, retomando el interés por la trama y empleando como temas fundamentales el choque entre el individuo y la sociedad. En este periodo aumentó el número de títulos publicados y los autores y no siguieron una tendencia determinada, sino que pasaban de una a otra en cada una de sus obras. Destaca la novela de intriga, la histórica, la ficción metanovelesca, la novela intimista, la testimonial, la experimental y el carácter introspectivo, la experimentación con la voz narradora y el cuidado del estilo son sus señas más destacadas. Entre los autores de mayor renombre en este periodo podremos destacar a Juan José Millás, Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Muñoz Molina y Javier Marías. ¿Qué nos encontramos más allá de 1975? Pues una serie de tendencias que se caracterizan por recuperar el papel esencial de la trama, a la vez que se atenúa al experimentalismo y una búsqueda de un lector modelo no selectivo, influenciable y heterogéneo. Las novelas policíacas, fantásticas y de aventuras están en auge, en medio de una mezcla ecléctica de tendencias y tonos. Estos géneros han sido poco cultivados en España hasta el momento. Han logrado gran éxito, Pérez Reverte con la serie protagonizada por el Capitán Aladriste en la España del 17, Carlos Luis Zafón con La sombra del viento y María Dueñas, con el tiempo entre costuras, entre otros muchos narradores. En definitiva, tras aquellos penosos y problemáticos años de la posguerra, la novela experimenta una eclosión en las últimas décadas del 20 y las primeras del 21, consolidando la primacía del género. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!